Salud Este es el Salud Grande de Verdad Siempre glorioso, garra y calidad Hoy estoy yo en las malas y en las buenas Y en la victoria será el premio a nuestra paz Maldita suerte no puede con nosotros Ni una derrota la que realentar Le ponemos igualmente nuestra frente Y sepamos las derrotas aceptar Las que ya fueron el crisol donde fundieron El duro acero que nuestro cudo trazó Para que nunca refurgen entre los plafones Que acreditan nuestra estirpe de campeón Y al partir Y al llegar Solo ese grito se oirá Salud campeón Salud campeón Salud campeón La unión del barrio La unión del barrio nuestra bandera Enroquecido por la emoción Entremeciendo la tierra entera El grito salud, salud, salud campeón El grito salud, salud campeón El grito salud, salud salud, salud salud, salud salud campeón El grito salud saludo ¡Gracias!